Chicos, si este truco funciona, vais a poder duplicar cualquier objeto, cualquier mascota Mascotas y objetos ¡Hola! 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 Yo soy Loli y aquí estamos en Roblox ¡Con The Run Colioli! ¡Hola! Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy guay porque se viene en TikToks Ya sabéis de qué va esta serie, básicamente vosotros me mandáis TikToks por TikTok Que por cierto me podéis mandar para hacer un vídeo próximamente De hacks y trucos que supuestamente funcionan Y yo comprobo en este vídeo si funcionan o no funcionan Y lo vemos todos juntos y es maravilloso Pero antes que nada, muchas gracias a todos Roblox por particionar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox donde podéis conseguir los últimos códigos regalo Guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa y mucho más Os dejo todos los enlaces en la descripción También deciros que podéis seguirme por mis redes sociales como TikTok, Twitter, Instagram Y mi canal de Twitch donde hago directo todos los días Podéis venir y crearos una cuenta y seguirme Que os agradece mucho Y podéis usar el Starcode sin darle vuestra compra de Robux que os agradece un montón Dicho esto, en el vídeo de hoy estoy muy feliz porque hay trucos muy guays En el vídeo anterior que traje de TikTok os estuve preguntando Si queríais cosas de decoraciones, hacks de decoración, etcétera Y creo, es que no me acuerdo muy bien porque los tengo preparados hace un par de días Solo me faltaba uno y no me acuerdo muy bien los que preparé Pero sí que es verdad que sé 100% que hay uno de decoración que creo que os va a gustar mucho Que obviamente sí funciona porque es un truquete de decoración y sé que os va a encantar Así que nada, deciros que dejéis muchos likes como siempre Y dicho esto de arranque, ¿estás preparado? Hombre, mira, mira Preparadísimo Maravilloso, vale Pues para el primer truco vamos a estar fuera de la casa Porque en la casa estamos como muy encerrados Y yo necesito aire porque si no Me agobio Bueno, deciros también que toqueteo el micro Y también que si se oyen interferencias Se van a escuchar, ¿vale? No puedo hacer nada Muchas veces en los comentarios del vídeo me decís Que cuando pongo los TikToks se oyen interferencias Se oyen interferencias porque tengo que acercarme al móvil Para ver el TikTok a la vez que vosotros Que os lo pongo en pantalla Y al acercar el micro pues se ve que contacta mal ¿Qué? ¿Eh? Míralo ¿Dónde? Es el que conduce la casa esa Ah, vale Ok, vale, pues os voy a poner el primer TikTok Espera que bajo el volumen que no quiero que suene nada Os pongo el primer TikTok En una, dos y tres Dice, ¿cómo hacer que tu mascota sea tipo Nyan Cat? Seleccionamos el cochecito de nube Y a nuestro pet Y listo ¡Oh, mola un montón! A ver No lo he entendido muy bien, ¿vale? O sea, a ver Voy a sacar la tortuga Vamos a sacar La misma mascota que ha sacado ella Para ver Y sacamos el vehículo de arcoiris No sé si saldrá así Rainbow No sé cómo Es un cochecito Espérate, no es un vehículo Vale En teoría Así no Si lo recogemos No, no he entendido muy bien No lo he entendido muy bien Oh my god, espérate Que yo soy De verdad, ya sabes que yo los hago mal Porque no me entiendo mucho Es que dice Seleccionamos el cochecito de nube Y a nuestro pet Espérate La intención es que yo me Me ponga en paseo Es que mi tortuga no tiene paseo Pero si esto parece un bicho Derrante Paso el tiktok y me dices tú Porque no entiendo De verdad De verdad Dice Seleccionamos De verdad Yo que no sé si tengo poca comprensión O algo pasa Dice O que está en bebé A lo mejor No sé Porque mira Mira a mí cómo se me queda Atravesado Que parece que le haya salido pelo Pero es esto Es una tortuga abuela Esto no puede ser Empezamos mal con el primer tiktok Creo que lo he hecho mal A ver Si se sube Si se sube no tiene gracia Porque ahí se ve muy chuli Me voy a poner en bebé A ver Es que no lo entiendo Ahora se me ha desaparecido todo tío Pero miras Es que se ve como un bicho A ver Estoy disgusti A ver Si se ve como un Diane Cat ¿Vale? Si somos bebés Más oberos Pero mirad la parte de adelante Queda feísimo A ver Yo estoy mirando Si se ve como un Diane Cat Mira por detrás Ven, ven Derrán, ven, ven Derrán ¿Qué ha pasado aquí? ¿A qué raro? Mira Mira por detrás Es muy guay Pero mirad la parte tío Vale, vale Vale Ya sé lo que está pasando ¿Qué está pasando? ¿No te das cuenta De que no te lo enseña de frente? Te lo enseña solo por ¡Ah! O sea que por de frente Se va a ver así Como una tortuga mayor Como raro Como una tortuga con pelo afro No güey No funciona gente A ver Funciona a medias Miren esto Con otro muñeco Miren esto güey Gato No, no, ponte mayor Ponte grande Ponte grande Para que se vea Para que se vea Como lo hace la tía Vale A padre Voy a sacar el gato este Voy a sacar el Es un cochecito Madre mía Llamo ya en 100 minutos Con esto Venga, venga Tú puedes Pero es que no tengo paseo Es que estoy sacando mascotas De las que no tengo paseo Yo, pero Por las que tienen paseo Eh Pero a ver Es que es raro Eh Está bien Es que no sé No sé A lo mejor con otra mascota No quedaría tan mal Tiene pelo en el pecho Voy a poner unicornio A ver Es que todo el rato Le estoy poniendo a montar Creo Es que queda muy mal Es que parece que No sé chicos Yo por mí No funciona Sinceramente No funciona Para la Pero la tía No ha enseñado La cabeza Claro Ha hecho trampix Ha hecho trampix Vamos a ver el siguiente Que lo tengo por aquí Espérate Porque ahora me he metido En el whatsapp Donde te lo he mandado Vale Yes, yes Aquí lo tenemos Vale Y dice así Se pone De monstruo Y entonces saca Un globo De De Jolín No me sale De dragón azul Se quita el monstruo Se lo vuelve a poner Se lo vuelve a quitar Y sale el bugazo ese Que es que me lo estuvisteis preguntando El otro día Que os lo enseñé Con el jugote de canguro Y lo vamos a enseñar ahora Mira Se puede hacer Con cualquier figura Vale No es que solo lo tengas Que hacer con Vale Nos vestimos de monstruo Entonces Sacamos El globo De De dragón Entonces Nos quitamos el monstruo En teoría Se le ha estirado la cola Se le ha estirado la cola ¿No? Pero en teoría Si lo sigues haciendo Se sigue buggeando Todavía más Mira ¿Ves? Yes Y entonces nuestro globo Se quedaría así Así que si funciona Creo que conforme Lo vayáis haciendo más veces Más se va buggeando Y que vale con cualquier Tipo de globo Vale No es solo con este en concreto Sino que con los demás También podríais hacerlo Este chicos Si funciona Si funciona Con lo que estás usando tú No Tiene que ser con un globo De rank Vale Os lo pongo por pantalla Ahora mismo Ok Adopt me life Life hacks Ok Nos ponemos Los patinetes Tengamos puestos Sacamos un globo Y en teoría Cuando saltamos Ah que guay Se va manteniendo En el aire En teoría Con Vale A ver Vamos a sacar El globo normal Globo No sé si tenemos El globo ese Que ha sacado El globo cohete Vale En teoría Nosotros saltamos Con el globo Y saltamos así alto Pero así Pero en teoría Si nosotros nos ponemos Los patinetes Que no me acuerdo muy bien Donde están Están en juguetes Pati Si pongo pati ¿Dónde están los patinetes? Eh No sé En vehículos Ah en vehículos Claro Lo ponemos Tenemos el globo fuera Y a ver Volteritas Mola mucho Es una tontería En realidad Pero es muy gracioso Sinceramente Queda muy guay Queda muy guay Chicos Si funciona Un hack simple Pero que si funciona Ahora tienes que quitar esa forma Ponerte la forma normal Oh my god Quiero quitarme esto Quiero quitarme esto La forma Vale Y no ha pasado nada ¿Y ya tenía que haber pasado? Claro Claro Ovece Ok chicos Vamos a ver Un truco muy guay Que si funciona Chicos Si este truco funciona Vais a poder duplicar Cualquier objeto Y cualquier mascota Y vais a tener Vais a poder tener Mascotas Y objetos Infinitos No se si funciona Pero si funciona Podéis fliparlo Ok Este truco me lo guardé Porque me pareció Muy interesante Y porque si que lo he visto En varios tiptoks Y puede ser que funcione Ok lo tenemos por pantalla Ahora mismo Vale Lo tenemos ahora Pone trucos Diadoma Check Pones una mascota Cualquiera Y un juguete Luego a la misma persona Que esta intercambiando Le das el mismo juguete Que pusiste Acepta y magia Y se puede aceptar El tradeo De verdad Vale Lo que no se Si el objeto Se duplica Eso es lo que vamos a comprobar En el día de hoy Porque me habéis mencionado Un montón Que lo pruebe Derrumben aquí Y vamos a hacer Un comer 7 Ok Vale yo te voy a dar Dime cuando salga Para aceptar Y dale a aceptar Vale Ya sale para aceptar Ok Ahora te voy a dar El globo Y le vamos a aceptar El canje fallo Es mentira No funciona No funciona Va a llegar Un globo chuse Si es que no funciona Da fallo Es que yo se que lo he dejado Canjearlo A lo mejor Este truco Tiene tiempo Ah Porque a lo mejor Ese si funcionaba Ah no Es que enfocado Pone el canje fallo Que mentirosa Pero porque me mandes Estas cosas Al final pone Que el canje fallo Osea fallo inesperadamente Y no te lo ha dado Tu tienes un globo De esos nodos ¿Verdad? A ver Juguetes Tienes un globo Si tengo uno Tengo uno Chicos Bueno yo solo tenía Uno también Vale Vamos a ver El último truco Que me hace mucha ilusión Que es de decoración Que pone Lo tenéis por pantalla Ahora mismo Y dice Como hacer Que en tu tele Ponga netflix Y la chica va haciendo Un bordeado Al televisor No en teoría Bueno no hay televisor Pero en teoría Lo pone al final Ahí está Va poniendo todo El bordeado negro Listo Vale no he visto Este tiktok Pero en teoría Yo lo voy a hacer Negra porque Pero vosotros Hacedlo como queráis Ok Lo que no sé Si está haciendo La forma de la tele Con los ladrillos O realmente Luego añade la tele En el centro Yo creo que luego Añadirá una tele En el centro ¿No? Supongo Porque si no No tendría gracia No se enciende Y luego Cuando ya tiene todo Se va al apartado cute Y mete con letrero El netflix En rojo Y queda muy guay Es una decoración Muy chuli Y creo que Vamos Esto funciona Obviamente Espero que lo veas Luli Lo he visto Linda Lo he visto Que linda No había visto el final Que linda Pues si lo he visto Y como lo he visto Lo vamos a probar ¿Verdad Arran? Vete para acá No sé en que habitación Ponerlo Realmente Porque están Todas las habitaciones Ocupadas Pero lo voy a poner Por algún lateral De estos Luego lo quitaré Pero os prometo Que si queda chuli Lo voy a poner En alguna zona De la casa Vale Vamos a usar Esta pared Por ejemplo Esta pared Que está aquí ¿Vale? Y no sé si No sé exactamente Se ha puesto Todo ladrillos Tú puedes construir No tengo la mesa ¿No? A ver Estoy Estoy transportándome Ahí está No sé exactamente Cuántos ladrillos Ha puesto Yo estoy aquí Un poco Haciéndolo Como me da la gana Vale Pero básicamente Lo que mola de esto Es que lo podéis hacer Como os dé la gana Podéis hacer la forma De la tele Que vosotros queráis Incluso No es más fácil Poner una tele Y luego poner Es que yo no he puesto La tele Creo que lo he hecho Todo con ladrillo De hecho Es que las televisiones Que tenemos aquí No se puede Son muy chiquitas No tienen No hay televisión Como tal Suelta ¿Sabes lo que quiero decir? Ah Pero está la pantalla Esa de Hay una pantalla Muy grande Muchachos ¿Cómo voy a hacer eso? Ah yo que sé Bueno Igualmente Creo que el cartel Lo podríais poner De todas formas ¿Vale? Ella lo ha hecho así Vamos a hacer primero El truco de ella Y luego os voy a enseñar Bueno os voy a enseñar Vamos a ver Si es que se puede Pero básicamente Para hacer vuestra tele Pues os hacéis una tele Como vosotros queréis Porque podéis hacerla Más grande Más pequeña Más plana Menos plana Más cuadrada Menos cuadrada Como vosotros De la gana Cierto Lo ponéis todo de negro Uy No se puede A ver Todo de negro Todo de negro Todo de negro Y luego ponen Los letreros modernos Esos ¿No? Los modernos No Los normales ¿Vale? Básicamente ponéis esto Os vais al apartado Cute Como nos ha dicho ella Aquí Y el letrero este Usamos este ¿Vale? Le vamos a poner Netflix Y en rojo Y en color rojo Nice Y aquí tenemos nuestra tele Y queda muy chuli Ahora lo que vamos a probar Queda muy guay Y ahora lo que vamos a probar Podemos poner el letrero Encima de la pantalla Que ya tenemos Porque entonces También quedaría chuli ¿Vale? Y no tendréis que hacer Toda esta movida Y aparte pues No sé Que no se puede Pero Vamos a ver Si de alguna forma Se puede movear Para que si se pueda ¿Vale? Con una tabla Eso te iba a decir Nosotros siempre Al poquí poquí No es que Con una tabla tampoco No sé si No Vale No la puedes poner En el borde De la Espérate Espérate Se me ha ocurrido Eso te iba a decir Si se puede Si se puede Lo vamos a hacer Se la puedes acercar más Gente Truco número dos Tenéis que poner La pantalla Que tenga techo Por algún lado cerca Para que podáis poner El cartel Con cuidado Este sería El truco número dos El truco que nos ha enseñado La chica esta Pero de otra forma Con una tele Y queda muy guay también Es que no sé Me encanta De verdad Este truco es muy guay Muy bonito Voy a poner Voy a hacer esto En mi casa Os lo digo No sé de dónde A lo mejor lo pongo en el cine Pero queda muy chulo Y me gusta mucho 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 este truco Pues nada chicos Vamos a dejar El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Un montón Que dejéis Muchos 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 likes Si queréis más vídeos Recordaros que me sigáis En tiktok Y en mis redes sociales Si os tenéis por pantalla Ahora mismo Pero si en concreto Queréis hablarme de tiktoks Y cosas que queréis Que prueben vídeo Mencionadme por allí Y decir Siguete a Lulipop Pruébalo Y yo pues lo iré mirando Y probaré como he hecho En el día de hoy Muchas gracias a todos Por mandar estos tiktoks Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Adiós Chau Chau Chau